Bueno, sí, estamos aquí en Todón Esperanza, la mejor plataforma del municipio de Esperanza. Ya ustedes saben, amados hermanos, nosotros estamos lo que es trayendo las noticias de último minuto, señores y señores, eh, eh, nosotros estamos aquí adorando y glorificando al Dios de los cielos, ya ustedes saben, pero también es la variedad de la noche con Luigi Parra, señores y señores, eh, volvió Luigi Parra a Todón Esperanza, señores y señores, Todón Esperanza tiene un especial de comunicadores, puede marcar al 829-551-4192, sí, ese 92, ese es el mismo número, está bien, eh, le pido disculpa al máster, ¿verdad? Ese es el número, 829-551-4192, eh, ya ustedes saben, señores y señores, si quieren, eh, donar cualquier PAMPES, eh, cualquier cosa para llevarlo a los enfermos, cualquier cosa que usted quiera donar, eh, ya ustedes saben, puede marcar a ese número, ya ustedes saben, señores y señores, Todón Esperanza, eh, tiene un especial de comunicadores, a solo tres mil pesos, la hora, señores y señores, eh, estamos aquí, ya ustedes saben, eh, vamos a compartir el video, vamos a compartir el video, compártelo con tus amigos, compártelo con tus hermanos, compártelo con tus, con todo el mundo, compártete video, porque tengo una noticia muy buena en esta preciosa noche, es, a donde, a donde estaremos, eh, trayendo las noticias, de la línea noroeste y el mundo entero, señores, eh, vamos a compartir el video ahora aquí, eh, enlaces, eh, enlazado, señores, eh, guau, guau, señores, para una esperanza mejor, Jorge Moronta, regidor, para una esperanza mejor, Jorge Moronta, regidor, eh, Jorge Moronta, regidor. Señores y señores, eh, nuestro comunicador, nuestro colega, papi Juan, ha estado bien malos, bien enfermo, perdón, porque malo eres de chiquitico. Eh, no, es relajando, es relajando, ya ustedes saben, señores, papi Juan ha estado con fiebre, ha estado con dolor de cabeza, eh, la verdad de papi Juan, de verdad, eh, 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 no he estado transmitiendo, porque he estado ronco, he estado enfermo, pero estoy yo, para, eh, darle la armonía, pero los seguidores de él, síganlo siguiendo a él, ¿verdad? Síganlo siguiendo a él, porque no quiero problemas, no quiero problemas, ¿verdad? Los seguidores míos son míos, los de él, son de él, ¿verdad? Eso igual que la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia, cada miembro tiene su pastor. Señores, para una esperanza mejor, Freddy Rodríguez, alcaldes, eh, para que la, para que esperanza siga avanzando, eh, Freddy Rodríguez, alcalde. Para esperanza lo mejor, tres por siete veintiuno, como el chato requidor, no al ninguno, el chato, ¿verdad? El chato siempre está ahí con nosotros, es el chato, señores y señores, para una esperanza mejor, también ahí está Alejandro Valdés, eh, Alejandro Valdés, próximo requidor, partido de la liberación dominicana, Alejandro Valdés, ¿verdad? Alejandro Valdés está aperando a regidor. Seguimos con las noticias, señores y señores, nosotros estamos aquí esperando que usted se conecte en esta preciosa noche. Vamos a la oración, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque tú eres digno de toda la danza, Señor, en estos momentos te adoramos, te glorificamos, te ensalzamos, te damos honra, te damos gloria, te damos majestad, Señor, porque usted se la merece, Padre de la gloria, Padre eterno, Padre glorificado, a ti sea el poder, a ti sea toda honra, toda gloria, toda majestad, Señor, Espíritu de Dios, en estos momentos, Padre, nosotros te adoramos, te glorificamos, te ensalzamos, te damos honra, mire este programa, Señor, y la persona que nos está viendo, Padre, Dios mío, que tú estés poniendo el sentir en cada uno de ellos, Señor, para que tu presencia esté, Dios mío, con cada uno, Dios bendiga, Alberto Taveras, Alberto Taveras, Dios bendiga, te amamos, de verdad que sí, te queremos, Alberto Taveras, Dios bendiga, Alberto Taveras, ¿verdad? Para una esperanza avanzada, una esperanza, ¿verdad? Que siga avanzando, proyecto, Freddy Rodríguez, alcalde, Freddy Rodríguez, alcalde, señores, sí, señores, Freddy Rodríguez, alcalde, ya ustedes saben, bien, tenemos una bella noticia, ya nosotros oramos, ¿verdad? oramos, y queremos que Dios siga glorificándose, ¿verdad? Que Dios siga glorificándose, Dios bendiga a Gel Comunicaciones, si quiere comprar tu chi, puede marcar a Gel Comunicaciones, Gel Comunicaciones, puedes dejar su número de teléfono ahí, para cualquier chi, cualquier teléfono que tú necesites, cualquier teléfono que tú necesites, ahí está Gel Comunicaciones, lo más fuerte, en la línea noroeste, Dios bendiga a los que nos están viendo, ¿verdad? Tenemos unas noticias calientes, una noticia caliente, señores, señores, el, el, la Policía Nacional de Robo del municipio de Esperanza, está abusando en grande mente, agarran un comunicador y le quitaron el teléfono, señores y señores, le quitaron el teléfono, le quitaron el teléfono, no sé si se lo han entregado, pero eso está mal, porque en realidad nosotros somos el cuarto poder, los comunicadores, nosotros somos el cuarto poder, el cuarto poder, el cuarto poder somos nosotros. Ya ustedes saben, señores y señores, mañana, mañana a partir de la una de la tarde, Hipólito Mejía va a visitar a su pueblo, a apoyar al licenciado Freddy Rodríguez, alcalde, señores, eso es mañana, nadie se quede en casa, nadie se quede en casa, nadie, 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 nadie puede quedarse en casa, porque mañana viene el expresidente Hipólito Mejía, el expresidente Hipólito Mejía, viene para el frente de la zona, venga en caballo, venga en bicicleta, venga en burro, venga en jipeta, venga a pie, y los partidos aliados, vayan con su bandera, demostrando que Freddy Rodríguez, alcalde, va a triunfar, que va a ganar nuevamente, que Freddy Rodríguez, alcalde, va a ser el próximo alcalde del municipio de Esperanza, porque lo está haciendo bien, porque ha transformado toda la cañada de onda, entonces señores, somos mal agradecidos, somos mal agradecidos, somos malos agradecidos, porque en realidad Naomenas, señores y señores, ya me metí en conflictos políticos, Naomenas, en realidad, que él fue un buen alcaldes, pero no fue bueno como, como digamos, porque él se veía desencantados de la alcaldía, él se veía desencantado de la alcaldía, y se veía olvidado de la alcaldía, porque él estaba aspirando a diputados, recuérdense, él estaba aspirando a diputados, y perdió porque a Naomenas, nadie lo conoce malo, pero usted iba a buscar unas recetas, donde Naomenas, yo no tengo farmacia, oye, no sé lo que está pasando, yo no tengo farmacia, así decía Naomenas, usted iba con una problemática, y ahí se le importaba una cosa como la otra, ahora arreglando los barrios, y recogiendo la basura, Naomenas, ahí era responsable, pero en las ayudas solidarias, y en las ayudas que el pueblo necesita, lamentablemente que Nao no fue bueno, ¿eh? en la gestión de Nao se perdió un camión para allá, para, 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 para verlo, para para verlo, sí, un camión se perdió, no se sabe quién, qué mal hecho lo cogió, pero entonces Freddy Rodríguez está haciendo las cosas bien, vamos a seguir apoyando a Freddy Rodríguez, no se dejen confundir, por favor, no se dejen confundir, que Freddy Rodríguez está haciendo las cosas bien, abran los ojos, pueblo dominicano, porque lo que está pasando es, que hoy en día, al que está haciendo las cosas bien, tenemos que dejarlos, porque si no dejamos, el que esté haciendo las cosas bien, entonces Esperanza va a ser un trastorno, va a ser, va a ser algo como, como, como que no tiene sentidos, ¿eh? Nao, dame una hoja de compra, yo no tengo supermercado, así era que él decía, ¿eh? Sin embargo, Freddy Rodríguez ha cumplido con la calle, ha cumplido con los contene, ha cumplido con el boulevard, ha cumplido con el pueblo, ¿eh? Entonces, dígame, comente alguien ahí, comienza a comentar, comienza a comentar, a última hora, había un partido allá frente al parque, que es sobre la familia de Nao Menay, y cuando la gestión de Danilo Medinas, que hubo como un algo que estaban traccionando, que fueron traldores, ¿verdad? El partido inmediatamente Nao perdió, el partido lo bebieron ferretería allá abajo, porque si lo que es de partido tiene que quedarse en el partido, el partido tiene que seguir, ¿eh? Inmediatamente lo quitaron, eso daba, daba a creer y a ver, que si Nao ganaba, o vuelve y gana, Nao se mura de esperanza, créalo que así, Nao se mura de esperanza, créalo, pero Freddy Rodríguez está abriéndole la puerta, mire qué multi hizo ahí, frente a los multi, qué boulevard hizo, ¿eh? Pero mire la caña de Bambillo, que era un basudero, ¿eh? Pero también mire el Tito Cabrera, en todos los lugares, Freddy Rodríguez está trabajando, gestionó también 80 millones de pesos para el barrio, para el barrio detrás del hospital, para una esperanza mejor, Jorge Moronta, requidor, partido B, vota en la casilla del B, por Jorge Moronta, trabajador serio, Jorge Moronta, ¿eh? Jorge Moronta es un hombre serio, trabajador, ahí está el palé, Jorge Moronta, requidor, Jorge Moronta, requidor, ¿eh? Entonces, señores y señores, abran los ojos, no se dejen confundir, Freddy Rodríguez Arcarde, del municipio de Esperanza, porque lo está haciendo bien, y Jorge Moronta en la sala capitular, ¿eh? ¡Wow! Oiga, qué tripleta, la tripleta millonaria, Freddy Rodríguez alcalde, ¿eh? Freddy Rodríguez alcalde, Jorge Moronta, oiga, Jorge Moronta, ¿eh? Jorge Moronta, ¿eh? Jorge Moronta, requidor, y José Valenzuela, diputado. Se ve bonito la tripleta. Casilla, número 9, ¿eh? Casilla 9, Casilla 9, en el número 5, está Moronta, número 5, del partido B, ya ustedes saben, señores, Jorge Moronta es serio, trabajador, y merece tu voto, 3 por 7, 21, como Jorge Moronta, no al ninguno. Bueno, para una esperanza mejor en la sala capitular, señores y señores, el chato, el chato, eh, para una esperanza mejor, país es posible. También, eh, todos son buenos, señoras y señores, eh, todos son buenos, todos son buenos, ahí está Johnny González, que es de los buenos también, Johnny González, eh, para esperanza avanzar, y sigue avanzando, Johnny González, país es posible, regidor, eh, Johnny González, marca 16, también, señores y señores, partido Justicia Social, Moreno Duveque, está aliado al PRM, está aliado al PRM, vota 9, vota 9, vota 9, en la casilla, número 34, vota 9, en la casilla, número 34, vota 9, en la casilla, número 34, vota 9, por, por Moreno Duveque, hombre serio, trabajador, eh, señores, tenemos una noticia, el departamento de robos, ¿verdad? el departamento de robos, agarra un comunicador, porque lo estaba grabando, y, el discrim, ¿verdad? El discrim, eh, señores, le quitó el teléfono a un gran comunicador, llamado, Relmon Espinal, ¿verdad? eh, agarró, y lo grabó, dándole a un ciudadano, que hasta coitado está, lo cacharon con la pistola, porque son un abusadores, son un abusadores, son unos abusadores, y si no le dan el teléfono al comunicador, entonces nosotros, vamos a seguir metiéndole candela, por las cuatro esquinas, también eso, esa mes que se están poniendo ahí, frente al cuartel, eh, que es lo que está pasando, eh, esa mes, que están ahí poniendo multa a mil pesos, y a mil quinientos pesos, pero sí, pero que el gobierno quiere, el gobierno quiere cuarto, para soltarlo para la calle, y le dan los votos, le están poniendo multa a todo el mundo, señores, esperanza, no requiere a me, todavía, porque esperanza, no hay, lo que es, una luz buena en las calles, no hay, yo te bendiga, yo te bendiga, Raffi, Martínez, Raffi, Parra, yo te bendiga mucho, dame la pregunta, esa es la pregunta, la, hicieron una pregunta, Is, eh, te contesto ahora, mi hermano, ¿verdad? Para no votar el Lilo, te contesto ahora, porque estamos hablando de que es, lo que está pasando, con el comunicador, con el comunicador, ¿verdad? Está pasando, una dificultad bien grande, le quitan el teléfono, y también quieren agredirlo, eh, también quieren agredirlo al comunicador, no sabiendo ellos que nosotros somos el cuarto poder, eh, no sabiendo ellos que nosotros somos el cuarto poder, de la República Dominicana, nosotros somos el cuarto poder, eh, entonces, vienen y le quitan el teléfono, para poder majar al ciudadano, lo majaron duro, le di en duro, lo cacharon, eh, son unos abusadores, son unos abusadores, son unos abusadores, están abusando con el ciudadano, le hago un llamado, al jefe, al jefe regional, le hago un llamado, para que todos esos policías, sinvergüenza, rastrero, comienzan a partirlo, y meten gente seria, porque supuestamente iban a meter, di que es unos policías que iban a resolver, pero los que están, en vez de poner el orden, los que están haciendo desorden, porque ustedes vieron el lío que pasó donde hay chubo allá, eh, que comenzan a tirar tiro, en vez de poner el orden, bien, entonces, vamos, a poner cartas en el asunto, jefe regional, jefe nacional, de la policía nacional, aquí en Esperanza, no hay orden, aquí en Esperanza hay un desorden, totalmente, Méndez, bien, vamos a un momento comercial, y regresamos, Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y Fuerzas Aliadas, llamamos a todo el pueblo, a votar por el profesor, Gaspar Baez, para regidor, por el bienestar, y el desarrollo, de los barrios, vota bien, vota por Gaspar Baez, tu próximo regidor, un socialista, al ayuntamiento, Partido Revolucionario Dominicano, y Fuerzas Aliadas, Tanco Río, ha llegado el tiempo, de ir a votar, y cantando, te diré, por qué a un chato, hay que apoyar, el chato, que me representa, estoy seguro, que en Esperanza, él es la vuelta, el chato, que me representa, estoy seguro, que en Esperanza, él es la vuelta, deportistas, vamos a votar, ahora en febrero, es por el chato, para ganar, el chato del pueblo, se va a acordar, la gente humilde, y trabajadora, hay que apoyar, un hombre social, y educador, el chato, está a ver, al ayuntamiento, como regidor, el chato, querido, honesto y capaz, por gente así, es que nosotros, vamos a votar, Wilson, taveras el chato, regidor, 2024, 2028, partido, país posible, vota 16, en el cuadro, número 8, ahí está, Wilson, taveras el chato, bueno, aquí dice, Martínez, Martínez, Rafi Parra, Rafael Parra, dice que, el síndico, alcalde, yo te amo, de verdad, te amamos, y tú, tienes una publicidad aquí, pero alcalde, de verdad, lamentablemente, esa mes, tú como autoridad, tienes que decirle, que vas en la guardia, aquí en el municipio de Esperanza, porque tú sabes, que aquí no hay, no hay un semáforo, alcalde, por favor, no hay, no hay, te amamos, y sabemos, que tú te vas a quedar, cuatro años más, alcalde, pero en realidad, mira lo que está diciendo, este muchacho aquí, y yo le estoy respondiendo, esa mes, están poniendo multa, ahí, frente al cuartel, que lamentablemente, no hay un semáforo, eh, no hay un semáforo, que requiera, amé, porque, no hay una doble vía, no hay una doble vía, que requiera amé, esa amé, usted como autoridad, del municipio, de Esperanza, alcalde Freddy Rodríguez, usted pudiera, de poner, carta en el asunto, y usted, porque lamentablemente, la gente, le va a hacer un piquetes, según están escribiendo aquí, le van a hacer un piquetes, a la ayuntamientos, todos los motoristas, que son pobres, que salen a buscar, el pan de cada día, y aún con caco, y sin caco, esa gente, le están poniendo, como que era la multa, a la gente, porque cuando llevan un caco, le mientan los papeles, y cuando no los papeles, es que la placa, y cuando no la placa, ellos se inventan, cuantas cosas, si es, así es, así es, mi hermano, y yo te doy la razón, así es, yo te doy la razón, de verdad que sí, yo te doy la razón, así es, este muchacho, está hablando la verdad, este muchacho, está hablando la verdad, oiga, aquí usted, esto es para hablar la verdad, aquí, esto es para hablar, la verdad, aquí, amén, 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 José Miguel, Martínez, nos está viendo, Dios te bendiga, dice, Dios te bendiga, obispo, amén, varón de Dios, Dios te bendiga más, líder, bien, señores y señores, estamos aquí, en la variedad, de las noches, pero, en realidad, en realidad, esto está vuelto, un descalabro, eh, está vuelto, un descalabro, está vuelto, un descalabro, porque esa mes, están, eh, lo que están, molestando ya, están molestando, porque yo no te dijera, en el municipio, en el municipio, requiere amén, pero aquí no, aquí no hay doble vía, no hay vía contraria, no hay, lo que es, porque si ya metí en la policía municipal, verdad, que tienen la policía municipal ahí, y están poniendo el orden, pero la policía municipal, simplemente, están poniendo el orden, pero no están, azarando, como está azarando la media, y poniendo multa, y jodiendo, y no, es verdad lo que él dice, este municipio, es muy chiquito, para requerer amén, porque nada más, se pone enfrente al cuartel ahí, porque ellos saben, que si no se, si se pone en mapa abajo, el pueblo lo de grana, oiga, el pueblo lo de grana, se pone enfrente al cuartel, para tener reparto, se pone enfrente al cuartel, para tener, respaldo, para tener respaldo, se pone enfrente al cuartel, y si se ponen más para abajo, lo parten, en Santiago lo están rompiendo, en Santiago lo están, es de baratando, porque aquí están acabando, esa gente, es multa por todo, hasta por un peo, que usted se tire, ya te ponen una multa, por ahí bajo, porque de que ellos, no pueden aguantar ahí bajo, que es lo que está pasando, en el municipio de Esperanza, señores, la policía nacional, del municipio de Esperanza, está abusando, le quitaron el teléfono, al gran comunicador, Relmond El Pinar, le quitaron el teléfono, no sé si se lo han entregado, pero si no se lo entregan, lamentablemente, es que todos los comunicadores, del municipio de Esperanza, iremos a buscar el teléfono, eso es algo personal, yo le hago un llamado, a Relmond El Pinar, que demande a ese policía, que vaya allá a la fiscalía, y demanda a ese policía, por daños y perjuicios, demándalo, ese abusador, descarados, es un abusador, quitándole el teléfono, a un comunicador, porque simplemente está grabando, el daño que está haciendo, porque está grabando, la negociación, porque ellos negocian, en el camino, con los ladrones, y algunos de ellos, le dicen, no me robe aquí, róbame Maizal, róbame, róbame Santiago Rodríguez, pero en Esperanza no, pero para qué, para ellos todo el tiempo, está el frío, en Esperanza, porque aquí los esperanzaños, somos mazoquitas, los esperanzaños, somos mazoquitas, nos gusta darle dinero, a la policía, y esa gente, no agradecen, esa gente, no agradecen, esa gente, tú le puedes dar, lo que le des, y esa gente, no agradecen, le puedes dar, lo que le des, y inmutablemente, esa gente, no agradecen, yo tenía un policía, supuestamente, amigo mío, en aquellos tiempos, me reservo el nombre, y decía, no, ese muchacho es bueno, pero por detrás de los otros, así, así, vea, ese muchacho es bueno, y en aquellos tiempos, yo cansado, de darle cigarrillo, darle, darle dinero, pero a nosotros, nos gusta eso, a nosotros, nos gusta eso, nos gusta, que nos masacren, porque, porque no, 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 no llenamos, de nuestros derechos, porque nosotros, los ciudadanos, tenemos nuestros derechos, pero nosotros, por, por, por un pesito, por algo, nos vendamos, y vendamos nuestros derechos, Dios amado, Dios pone el orden, y la Biblia dice, en Romanos 13, que toda autoridad, está puesta por Dios, policía, por amor a Dios, por amor a Dios, por amor a Dios, por amor a Dios, si la Biblia dice, en Romanos 13, que tú te has puesto por Dios, porque tú no haces la cosa bien, porque tú maltratas al ciudadano, porque tú le das al ciudadano, porque tú lo caqueas al ciudadano, ¿eh? ¿Por qué tú lo haces? Si la Biblia dice, que, que amará al prójimo, como a ti mismo, ¿eh? Entonces, yo no entiendo, ¿eh? Amén, así es, en esto, que te bendiga en esto, ¿cómo está en esto? En esto, moreno, ¿cómo tú estás? Gracias, gracias, gracias por el comentario, así es, sigan comentando, sigan comentando, sigan comentando, Dios es bueno, y para siempre son su misericordia, Dios es bueno, así es, ya ustedes saben, señores, ya ustedes saben, la verdadera de la noche, ya ustedes saben, señores, seguimos, no tengo nada en contra de ti, policías, de ti, de can, llámate como te llame, amén, 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 mi hermanos, amén en esto, así es, que la paz y la misericordia de Dios esté contigo, amén, buena noche, mi hermano en esto, como tú estás, para adelante, no te detengas, avanza, 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 no te detengas, sigue siguiendo este programa, que es un programa que trae, es lo que es la felicidad, y, y en esta preciosa noche, ya aquí, hasta el lunes, verdad, hasta el lunes, esto de lunes a viernes, la variedad de la noche, si tú quieres cualquier pregunta, cualquier cosa, puedes marcar al 8, al 8, al 8, 29, 5, 51, 41, 9, 2, amén, 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 sierva de Dios, amén, te amamos en el amor de Jesús, Nicolás Rodríguez, Dios te bendiga, líder, wow, wow, tenía mucho, mi hermano, mándame tu número de WhatsApp, tenía mucho, que no te veía, Nicolás Rodríguez, wow, que bendición, mándame tu número de WhatsApp, tenía mucho, que no hablaba contigo, ni nada, mándame tu número de WhatsApp, si puede, a ese número que está en pantalla, 8, 29, 5, 51, 41, 92, Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la paz y la misericordia de Dios esté contigo, estuvo con ustedes, la variedad de la noche, por tu don esperanza, gracias, ha llamado, Santiago Rodríguez, Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y Fuerzas Aliadas, llamamos a todo el pueblo, a votar por el profesor, Gaspar Váez, para regidor, por el bienestar, y el desarrollo, de los barrios, vota bien, vota por Gaspar Váez, tu próximo regidor, un socialista, al ayuntamiento, Partido Revolucionario Dominicano, y Fuerzas Aliadas, tan cogido, ha llegado el tiempo, de ir a votar, y cantando, te diré, porque al chato, hay que apoyar, el chato, que me representa, que estoy seguro, que en esperanza, él es la vuelta, el chato, que me representa, estoy seguro, que en esperanza, él es la vuelta, deportistas, vamos a votar, ahora en febrero, es por el chato, para ganar, el chato del pueblo, se va a acordar, la gente humilde, y trabajadora, hay que apoyar, un hombre social, y educador, el chato, está a ver, al ayuntamiento, como regidor, el chato, es querido, honesto, y capaz, por gente así, es que nosotros, vamos a votar, Wilson Taveras, el chato, regidor, 2024, 2028, va a partir, país posible, vota 16, en el cuadro, número 8, ahí está, Wilson Taveras, el chato. ¡Gracias!